Bicho y grito carnal Orale Bisteando jaguamas, quemando bachas De lunes a domingos, siempre hasta las chachas Soy mexicano, mami, hasta las chachas Mami, no te grites por mis biches bachas Con besas de todo, conmigo te cuacas La rima no acaba, la cargo Por cajas, bato loco que nunca se raja Soy mexicano, viva mi raza Me gusta el tequila, pelo porque raspa Pa' arriba, paisano, tambos en la casa Chinga con mi gente, guacha, lo que pasa Cante mariachi, suene la banda La fiesta no acaba, sigue la marcha Españuelo en la nuca, la limahuanga El escandal, loco de la pinche cuadra Si eres mexicano, que tú en el escuadra Verde, blanco y rojo, tatuado en el alma Mi raza, mi raza Mi raza, mi raza El ritmo mexicano Mi raza, mi raza Lagos de licor Mi raza, mi raza Alegria pa' la vida Mi raza, mi raza Esto es puro amor Mi raza, mi raza Mi ritmo mexicano Mi raza, mi raza Agos de licor Mi raza, mi raza Alegría pa' la vida, mi raza, mi raza, esto es puro amor Esto es pa' la raza, el ritmo mexicano, botellas y cerveza, sigamos aquí poniando Tomando y fumando que ya comenzó la fiesta, tente y bucanas, el libro de la guerra Estilo del falle, derecho pa' la calle, esto es puro amor que sale del corazón Aquí en el Falteja les cantamos la canción, alegría pa' la vida con tragos de licor Termina y pastillas y bajista en la barría, la fiesta no termina, pensaba que tú sabías Son las tres de la mañana que chingate a las camas, pásame una línea que me siento un poco bajo Que rollo con guiado nos trae sus brazos, andamos bien locos con los cómics en la chante Falta una hora y ya no creo que yo aguante, falta una hora y ya no creo que yo aguante Mi raza, mi raza, mi primo mexicano, mi raza, mi raza, tragos de licor Mi raza, mi raza, alegría pa' la vida, mi raza, mi raza, esto es puro amor Mi raza, mi raza, mi ritmo mexicano, mi raza, mi raza, tragos de licor Mi raza, mi raza, alegría pa' la vida, mi raza, mi raza, esto es puro amor Si muero, cuando la raza, pinche grito, pe No se ve nada, carnal Roma con la raza ¡Hala, lejos and boy! Yeah Yo muelo con mis varios and boys Yeah Sabemos que el salí El hondiado Salen loco Empre me esté conectado Yo muero por mi barrio, yo muero por mi gente Mis soldados al frente Yo muero por mi barrio, yo muero por mi gente Mis perros tan delentes Yo muero por mi barrio, yo muero por mi gente Andan buscando la muerte Yo muero por mi barrio, yo muero por mi gente Me sacará con mi cuerpo Muero por mi barrio, muero por mi gente, puro locote, puro delincuente La muerte te pesca, no más de repente, soldados armados, seguimos pa' frente Mi clica no raca, son puro valiente, no lagas de pedo, chompaño, caliente Unidad, obrera, farol, el Conexte, rey, no tamaulipas, el valle presento Yo quiero el perro detalleo de mi muerte, sigo pa'lante, sigo pa' frente Del barrio que vengo, no salen, aunque es de dos lagas de pedo, te vuelo los diez expedientes Calle primera presente, muero por mi barrio, muero por mi gente Pocos pero locos, sigo un perro demente Mis perros en el punto, taloneando fuerte Métete a mi barrio, chavalita, y eres cliente Malandros, mis perrillos, cagaleros hasta siempre Sigo mandando, los recoplastando, rey, no maulipas, acaso tirando Mi labrera, seguimos rifando, puro de la familia que no está culiando Alguien que te firme, sale sobrando, no más el perro que la anda cagando No te pongo el rollo, donde están mis malandros Me muero por mi barrio, me muero por mi gente Mis soldados al frente Yo muero por mi barrio, yo muero por mi gente Andan buscando la muerte Yo muero por mi barrio, yo muero por mi gente No me muero por mi gente Un soldados armados de marihuana, listos pa' guerra, listos pa' cualquiera Güedes y balas y puros locotes, bien grifotes con el 12 Quien las pasa por la casa, guachaco y lo que pasa En el barrio decima vida, da fama perros a da fama gente Por rapero pinche delincuentes, que nos de jale firme pa' la calle El ondeado y el style, el terreno hasta el baile Seguimos dirigiendo la vida loca, tú me asomito porque Vivo en la carro, vivo en la troca, te he tomado con lluvias de mota Yo muero por mi barrio, yo muero por mi gente Mi soldado por mi gente Yo muero por mi barrio, yo muero por mi gente Mis estados tan demente Yo muero por mi barrio, yo muero por mi gente Andan buscando la muerte Yo muero por mi barrio, yo muero por mi gente Me ha cargado mi pueste Oh, yeah, 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 yeah